¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Venidos! ¡Venidos! En primer lugar, en el lugar de la izquierda, en la contra de la ciudad, ¡Venidos! Los compañeros han podido decidir libremente, a todos los lados, ¡Venidos! 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 Acá no hay 20 horas que vencidos, y como es que, los compañeros de la ciudad, los compañeros de la ciudad, volvemos otra vez todos a la pista, animamos a los trabajadores, con los compañeros, y el de la vulgaria está más unido que en esta, nos dicen que, los compañeros que estuvieron, la gente no va a poder hacer esto. Eh... Yo les voy a dar el resultado, de la elección, aquí en la parte de su partido. ¡Venidos! ¡Venidos! 50 por ciento de sus compañeros », ha venido a elegir su voto. ¿En favor? ¡A vos! Así que, voy a ver... Hay cuatro planos, uno y cuatro anulados, Vista 3, 161, Vista 1, 162 votos, Vista 2, 269... ¡Ahhh!